El acero, aprestad y el bidón, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugiré del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugiré del cañón. Signo patria, tú sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, pienso patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero, aprestad y el bidón, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugiré del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugiré del cañón. ¡Viva México, señores! ¡Vamos, Andy!